Ya se siente cerca ¿Qué? ¿En dónde? El trío se terminó ¿Qué trío? Si se enamoran, ya qué remedio habrá Seremos solo dos Oh, entiendo No se han dado cuenta Sí Que pronto antecaer Van a caer Bajo una atmósfera romántica Desastre puedo ver Esta noche es para amar Ya todo listo está Y las estrellas resplandecerán Romance y rayará Yo sí quiero decirle Más cómo explicar La verdad de mi pasado Jamás Se puede alejar Yo no sé lo que guardar Quisiera yo saber El verdadero rey El verdadero rey se esconde Muy dentro de su ser Esta noche es para amar Ya todo listo está Y las estrellas resplandecerán Romance y rayarán Y las estrellas resplandecerán Esta noche es para amar Y las estrellas resplandecerán Ya quiero combatir Y las estrellas resplandecerán El destino nos trajo Hasta aquí Para revivir Feliz final Escrito está Mala situación Su libertad pasó a la historia Tomado está el león 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 Trabajarla Captionando sefrom